Amigos de negocios y fútbol, ¿cómo están? Qué gusto verlos por acá nuevamente, ya no habíamos estado por acá, no habíamos platicado y hoy estamos aquí para platicar con Eduardo Gutiérrez, quien es director general de Sport Brand Target. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Aram? ¿Todo muy bien, tú? Bien, gracias, yo también bien. Qué bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por pararte por acá para platicar y para saludar a toda la audiencia del mundo ejecutivo. Y me gustaría empezar, Eduardo, si nos pudieras explicar un poco qué es exactamente lo que hace Sport Brand Target. Pues mira, prácticamente le damos un asesoramiento a los clientes, teniendo en González, somos una agencia especializada en la comercialización de deportes, particularmente en el fútbol. Pero bueno, en este caso lo que hacemos así es asesorar a los clientes en dónde, cómo, cuándo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque siendo el fútbol parte del ecosistema que existe en la publicidad o en los medios, porque pues vaya, el fútbol es un medio, viéndolo como un medio, sobre eso, pues bueno, yo voy asesorando, vamos asesorando a las marcas. Ok. ¿Por qué crees hoy en día? Entendemos el tamaño del fútbol. Muchas veces tratamos de dimensionar lo que es este negocio, pero ¿por qué crees que el fútbol como tal sea un negocio tan importante y, te preguntaría, rentable en este momento? Pues más allá de que sea de este momento, te lo voy a platicar así, rápido. Hace algunos años iba yo camino a, viajando a, no sé, a Monterrey, no sé, a algún lugar del interior de la República, y vi un artículo en una revista y me llamó mucho la atención. O sea, yo soy pambolero. Ok. O sea, conozco el, conozco el, el fútbol desde la cepa. Ok. Sin embargo, esa vez me, vaya, me abrió los ojos, decía el artículo algo así, ¿cuáles son los dos productos que más se comercializan en México? Ok. Viéndolo como producto. Sí. Entonces, pues bueno, yo me hubiera imaginado que una Pepsi. Algún refresco. Algún refresco de cola, botanas X. Ok. Y resulta que no. Que está demostrado que el producto como producto, el que más se vende en el país, es la Virgen de Guadalupe. Ok. Y el segundo, la Selección Nacional de Fútbol. Wow. Entonces, viéndolo como. Religión y fútbol. Por supuesto. Ok. Entonces, sí, o sea, aparte soy, este, me gusta este, este, este tema de, soy publicista, pero me gusta este tema de, de ver el comportamiento de la gente. Ok. Entonces, eh, siendo vendedor, porque pues esa es mi profesión, eh, pues tuve un estadio y en noventa minutos la gente pone su fe y confianza en, en once pelados. Ajá. Sí, correcto. Es impresionante. Sí, sí, sí. Podrá pasar lo que me digas, pero, o sea, en el mundo, guerra, sismos, lo que quieras, pero en ese tiempo de partido, la gente pone su fe y confianza, ¿sabes? En su equipo favorito. Así es. Se desviven. Entonces, es una tarea que de repente, pues en lugar de estar viendo el partido, me volteaba a ver a la gente. Y tiene razón. O sea, y viéndolo en Selección Nacional, todavía más. Ok. Porque cada cuatro años seguimos pensando que en México puede ser campeón. O bueno, deja de ser campeón, sino que va a llegar a jugar. Seguimos esta, esta parte del quinto partido, ¿no? Es digamos que allá es algo aspiracional. Es ir más allá de lo que se ha hecho. Exactamente. Pero, eh, es un acto de fe. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Decías, eh, al platicarnos un poco de lo que hacen, el, el qué y el cómo o el qué y en dónde a las marcas, eh, para entrar al, al fútbol, ases, asesorar a estas marcas. ¿Qué crees que es lo más interesante hoy en día en este, en esta comercialización? Hay que entrarle a los uniformes, hay que entrarle a, 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 en, en, en medios, hay que tener, eh, algún equipo en particular. ¿Dónde crees que las marcas hoy, eh, eh, reditúan más, digámoslo así, esos presupuestos? Pues mira, todo depende de las estrategias. Porque si, 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 si lo ves como, como fútbol, como plataforma, como medio, evidentemente, pues vaya, hay muchos, eh, muchos productos que ofrecer. Está el espoteo en televisión, está el radio, están impresos, está, eh, publicidad virtual, está las vallas en los estadios, que es la publicidad estática. Sí. Están los mismos uniformes. Entonces, ¿de qué manera poder, poder, eh, hacer una estrategia? Depende de las necesidades de la marca. Ok. Como en todo. O sea, ¿por qué? Porque si tú me dices, ¿sabes qué, qué? Yo quiero invertirle todas mis canicas, eh, 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 en algo que me reditúe, a lo mejor te puedes ir y pensar en el América. Ok. ¿Por qué? Porque el América tiene, eh, eh, también es algo bien interesante. Uh-huh. Eh, los dos equipos, digamos que los más populares en México, sin menospreciar a nadie, eh, eh, es el América y Guadalajara. Sí. Por tradición. Pero es curioso que el América sea el equipo que más, eh, lo ven en televisión. Ok. ¿Por qué? Porque tiene un fenómeno. Eh, y no es que yo le vaya a la América. Pero le vas. Pero le voy. Sí, buenísimo. Eh, sin embargo, es bien, es bien chistoso porque mucha gente lo quiere ver ganar o mucha gente lo quiere ver perder. Correcto. Pero lo ven. Y eso, ¿quién te lo manda? O sea, ¿quién lo, por dónde lo vemos? O ¿quién nos lo dice? Pues los ratings, ¿no? Las audiencias. Y Chivas es el equipo que más afición tiene en el país. Pero que no están vistos. ¿Por qué no tiene tanto detractor? No tiene tanto detractor, exactamente. Exactamente. Entonces, ahí existe ese fenómeno, más allá de los otros equipos de importancia, ¿no? O equipos que surgen como Atlas, que fue bicampeón, etcétera. Pero al margen de eso, sí depende mucho de las estrategias. Ok. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si a lo mejor tú tienes esta bolsa y la quieres ocupar en un equipo que jale tanto como América, a lo mejor no te conviene. Ok. ¿Por qué? Porque vas a diluir todo ahí y, pues, no se va a ver. Ok. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor lo que conviene, depende de la estrategia, pues es a lo mejor tener un poco más de frecuencia en otros equipos. Ok. ¿Sabes? O adueñarse de propiedades como lo ha hecho Caliente en los últimos años. Sí. ¿Sabes? O Steren, que lleva... Años. Años acompañando al fútbol. ¿Sabes? O te puedo poner un caso que me llama mucho la atención en su momento cuando trabajé con la gente de Comex. La gente de Comex, hace muchos años, no me acuerdo en qué año, pues ellos se adueñaron del fútbol. Era el color del fútbol. El color del fútbol. Era la pinta a tu raya. Después vino el fútbol, ¿no? La diversificación con los árbitros, pero era el color del fútbol. Sí. Y fue muy interesante porque en su momento sí fueron patrocinadores de... no sé si de la... bueno, de la liga. No existía la liga como tal, de la federación. Pero después a mí lo que me decían es que hacían más invirtiendo en otros medios que teniendo tanto presupuesto en el patrocinio. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces diversificaron sus estrategias y se posicionaron de un hombre, el color del fútbol. Sí, sí, sí. Que eso lo recordamos y fue muy, muy interesante porque cualquier persona, a lo mejor de qué, de 30 años por lo menos, ¿no? A lo mejor un poquito más grande, 30, 35 años, se van a acordar perfectamente de este tema del color del fútbol. Oye, Eduardo, dime algo. Con todo lo que tú conoces, ¿no? Y dijéramos que mañana ya no estás metido en el tema del fútbol. Pero te quedas con toda esta información y mañana tienes una marca, tienes un negocio, generas un negocio totalmente fuera de esto. ¿Invertirías? ¿Crees que es importante? ¿Asociarías o buscarías asociar tu marca, tu nueva marca al fútbol? Sí. ¿De alguna manera? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. Ok. O sea, crees que es... y me decías hace rato, y creo que tienes mucha razón, hablabas también del mercado y hablabas de la marca, o sea, la marca y el mercado, ¿no? Este... cómo lo ven equipos como el Real Madrid, cómo lo ven equipos como el Barcelona, y qué sucede en mercados como el mexicano, a diferencia de algunos otros. Pero tú dirías, esta es una inversión que yo debería de hacer en el fútbol. Sí, por supuesto. Haciendo como medio, o sea, haciendo un... vaya, una marca, por supuesto. Totalmente. Ok. O sea, me va a ayudar, es un puente. O sea, es una vitrina, es un escaparate. Pero, más que nada, el comentario te lo hacía por... es más, ya está en redes la entrevista del señor Salinas Pliego, cuando le pregunta a este chavo Monterrey, no me acuerdo cómo se llama, acerca de que sí es realmente negocio para ellos. Ok. Y él lo que dice en esa entrevista es que, pues, realmente no es... no es... vaya, no es tan negocio, ¿sabes? O sea, no es como... como equipos como el Barcelona, como el Madrid, ¿sabes? Es que venden la cantidad de playeras a lo largo del planeta. Claro. Son distintos, o sea, me queda claro. Sin embargo, para las marcas en nuestro mercado nacional, evidentemente es un medio por excelencia que yo... vaya... es más, lo he hecho a escala menor, pero en canchas de fútbol, ¿no? Este... que ha incursionado en esos negocios. Ajá. Pero allá... da, da para eso. Porque aparte te voy a decir algo bien interesante. El fútbol, y esto es por experiencia y porque... por vivencia y por observación, el fútbol lo puedes jugar con un frutzi. Sí, con lo que sea. Bueno, yo lo jugaba con un frutzi. O porque nos quitaban... Con un frutzi, agarrábamos las hojas de papel, las hacíamos bolita, le poníamos cinta canela o la cinta que... y teníamos una pelota. Exacto. Entonces el fútbol lo puedes jugar en todas partes. Es el deporte más popular en el mundo. Sí, correcto, correcto. Oye, platicábamos antes de entrar a la entrevista y decíamos, este fenómeno, quisiera tocarlo contigo, este fenómeno del álbum, del álbum del mundial, de lo que sucede cada cuatro años. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo entender en que cada cuatro años tenemos a gente gastando? Y aquí son algunos datos que nos pasaron nuestro equipo de Real Manager, que como saben es el Fantasy Oficial de la DMX. Hoy tenemos un álbum de pasta dura que cuesta 250 pesos. Tenemos uno tradicional, que yo te decía en mis épocas y no voy a decir mi edad, no había, no encontraba yo uno de pasta dura. Pero el tradicional, un costo hoy en día de 89 pesos. 18 pesos un sobre. Y lo que entendemos es que casi, casi te puede estar costando 16 mil pesos llenar un álbum. Esto sin intercambiar estampas con amigos o familiares. Digamos que si tienes que comprar todas hasta llegar a la última, 16 mil pesos. Entonces, ¿cómo lo dimensionamos hoy en una economía como la nuestra, en una economía latinoamericana, 16 mil pesos? Estás hablando de tres meses de salario mínimo. Ay, mira, son temas que de repente son un poco controversiales, porque es como si yo te dijera el acceso para ir a ver a la selección nacional. O sea, porque realmente el equipo que es de, vaya, la selección que es de todos, pues para irlo a ver no es de todos. Claro, por supuesto. Para irlo a ver en México no es de todos. Para irlo a ver en México no es de todos. Correcto. No, este, eso es por un lado. Entonces, hablando del Panini, pues yo te lo voy a poner así. O sea, yo tengo tres hijos, los tres son pamboleros, pamboleros, 17, 15 y 9 años. Ajá. Y, y de plano, pues es un álbum para los tres, ¿no? Uno para los tres, porque si no son este, son 48, son 50 mil pesos. No, no, o sea, está de locos. Si te puedo decir que, que, o sea, que la gente va a hacer el esfuerzo, la gente, o sea, velo desde esta parte en que el fútbol, eh, transforma. Es un, es un fenómeno social. Totalmente. Y cada cuatro años, la fiebre del mundial, evidentemente, pues, se va hasta las nubes. Correcto. Correcto. Muy, muy interesante. La verdad es que también los, los invito a todos, a todos, a toda la gente que nos ve, porque escribí algo sobre esto, sobre el tema del álbum de Panini y cómo ha ido evolucionando. Que lo pueden ver en el emprendesario.club. Pueden entrar ahí a revisar toda esta parte, que lo vamos a estar subiendo ya próximamente. Y, bueno, Eduardo, como te decía, Real Manager, que es el fantasy oficial de la Liga MX, y algunos datos que salieron esta semana, esta jornada, a ver qué opinas. Entonces, mejores jugadores de la jornada 13, Diego Valdés, de Centroamérica, 146 puntos, un gol, dio asistencia, y cuatro pases claves en el triunfo, en el triunfo de la América. ¿Cómo estás viendo a Diego Valdés? Bien, la verdad es que equilibrado, le está dando fuerza al equipo. Y esta temporada más, más, más acoplado, ¿no? A diferencia de la pasada. Sí, por supuesto, más acoplado. Buenísimo. También tuvimos para la jornada 14 a Eric Sánchez, del Pachuca, 228 puntos, dos goles, dos asistencias, tres pases clave en la goleada del Pachuca a Xolos. Tremendo, ¿no? Este partido. Uno puede hablar de que la Liga es pareja, pero a veces no tanto, porque también te lo decía, o sea, perdió con Puebla. El Puebla trae buen equipo, pero Pachuca, pues Pachuca también llegó a la final. Hay un sube y baja, hay un sube y baja tremendo. Semana de Clásico. ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a ganar el América. Ajá. Digo, pésala, soy americanista, pero yo estoy convencido. Vamos a salirnos, yo soy americanista también, pero vamos a salirnos. Nueve triunfos del América y cinco triunfos del Guadalajara de manera seguida. Volteo a ver allá porque está con nosotros Nayeli, que la conocemos bien, que es quien nos da toda la información, y es Chiva. Pero bueno, yo también creo que el América debe de ganar. ¿Cómo ves el partido? Yo creo que el América trae más plantel. ¿Sí? O sea, creo que está más enrachado. Y jugador por jugador, la verdad es que va a pesar más. O sea, hoy el América está más engranado. Y que aparte, ¿sabes qué me ha gustado? Que ha sabido remontar, ¿no? Ajá. De repente habían partidos en temporadas anteriores donde veíamos buen equipo, pero les pasaba lo que les pasó este fin de semana, y se caía el equipo. Perdían el primer tiempo y se caía. Y ahora han pasado un par de veces esto y han podido levantar. Y la banca también ha respondido. Hay mucho revulsivo por ahí. Y el otro partido, Cruz Azul viene mal. O sea, Cruz Azul viene mal, Pumas no es que venga también, pero creo que Pumas se lo va a llevar. Para estos dos clásicos, si les podemos llamar, Pumas y América. Sí. Buenísimo. Eduardo, pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por haber venido a platicar con nosotros. Muchas gracias por venirnos a mostrar y a platicar un poquito de todos estos temas que a la audiencia de Mundo les gusta. Nos gusta el fútbol, pero también nos gusta saber qué hay atrás del fútbol en esta parte de negocios. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Abraham, por la invitación. Y amigos, pues nos estamos viendo. Ya se nos va acercando la liguilla. Estamos ya cerrando por ahí la temporada. Vamos a ver, vamos a ver cómo termina. Y bueno, seguiremos, seguiremos aquí en contacto con ustedes en negocios y fútbol. Así que Abraham Safdieh, el emprendizario, nos estamos viendo por acá. Hasta luego. ¿Sabías que el agua alcalina promueve la oxigenación en el cuerpo? Comienza una vida más saludable y tómate un momento de paz en tu vida diaria con Aguas Ixta. Con su pH de 8.5 lograrás sentirte más ligero y más saludable.